Tenemos tres tipos de pisco, pisco puro, pisco acholado y pisco mosto verde. Tres tipos de pisco, ocho cepas isqueras, entre más y menos aromáticas. Las menos aromáticas quebran Tamoyar, Negra, Criolla, Uvina. Las más aromáticas, Italia, Torotel, Moscatel y Alvinia. La copita que tenemos en la mesa es un pisco puro de Moscatel, una de las cepas más deliciosas que tiene nuestro destilado bandera, nuestro diamante líquido. Esta es la apertura de la gran noche, Traxis 2016, Trofeo Perú hacia el mundo. ¿Todos tienen sus copitas? Ya está. Pueden servirles si faltan, hay este vasito pequeñito para lo que falta. Ajá, perfecto. Muy bien. Ya empezamos. La gran noche de premiación de la revista Destino Perú con su directora Mónica Canales, que ha sido un gran trabajo de difusión de las riquezas de nuestro Perú, costa, sierra, selva, gastronomía, pisco, por supuesto. Y me gustaría que tomen sus copitas, por favor. La copita en la mano para hacer un brindis por esta gran noche. Obviamente vamos a aprender a catar. Amigos, miren ustedes, tienen la copa en la mano, levanten la copita y miren la limpidez de la transparencia. El pisco tiene que ser así, límpido, impecable, sin ningún tipo de partículas flotantes sobre el destilado. 100% del mosco de la uva recientemente fermentado. El primer paso es pista, excelente, lindo, ¿verdad? Miren ustedes qué belleza. Tiene que ser siempre así el pisco. Que se van a viajar a Cañera y a Inca, les invitan un pisco. Lo primero que hacen es pista, ¿correcto? El segundo paso, amigos, en nariz. Disfruten ustedes los aromas del pisco en nariz. Huérenlo muy sutilmente como si fuera un perfume, un pétalo de una rosa. ¿Correcto? Muy suavecito. Miren esos perfumes que vamos a encontrar. Sí, agarren la copita. Ahí está, en nariz, en nariz. Perfecto. Disfruten esos aromas deliciosos de nuestro pisco, nuestro diamante líquido, rosas, jazmines. Qué delicia, ¿no? Un ocítrico muy suavecito. Por ahí manzanita, por ahí sentimos un poquito de miel. Pasa rubia, ¿verdad? El pisco tiene que oler así rico, agradable. Nunca tiene que ser agresivo en nariz. ¿Correcto? El tercer paso, que todos ya están adelantándose un poquito. En boca, pero ojo, ¿ah? Un besito, o sea, un zorrito. Nunca el cepo y volteado. Siempre de a poquitos y disfruten la delicia de nuestro pisco. Teniendo 42 grados de alcohol en ningún momento es agresivo. Salud, salud, por favor, por esta gran noche. Un salud, un beso. A nuestro diamante líquido, ¿sí? Salud. Miren ustedes qué rico. Suavecito. Lo que hemos sentido en nariz se ha repetido en boca. Muy rico, ¿no? Un pisco muy bien equilibrado. Delicioso. Siempre prueben el pisco cuando vayan donde vayan, pruébenlo, ¿verdad? Así tal cual. En pista, en nariz y en boca para que vean la calidad de nuestro destilado. Así se reconoce un buen pisco. En pista, límpido, transparente, impecable. En nariz, los aromas riquísimos que hemos sentido, ¿no? Aromas florales, flores blancas, miel, pasas rubias, ¿verdad? Y en boca se repite la delicia. Pueden dar otro beso más, aún salud más, porque toca riquísimo. Qué suave y qué rico, ¿verdad? Salud por aquí atrás. Salud, salud, salud. Siempre tiene que hacer nuestro pico así, suavecito, rico, ¿eh? Lo agregue absolutamente. Esos aromas que hemos sentido en nariz los estamos refletiendo en boca. Delicioso, ¿verdad?